Para mi hermosa, princesa, reina divina del salario, María Juana ¡Zapateadito! ¡Vas a patear carajo! Andas diciendo que te marcharás, quieres volar a otro cielo, Salay No te preocupes si te puedes ir, pero recuerda tu infamia, Salay Tanto dolor que me causa tu amor, tanto cariño desprecias, Salay No enciendas fuego, te puedes quemar, no te equivoques de rumbo, Salay Si te vas con Londrina fugaz, en mi vida también morirás Los que mueren no vuelven jamás, y aunque llores no volverás más Si te vas con Londrina fugaz, en mi vida también morirás Los que mueren no vuelven jamás, y aunque llores no volverás más ¡Rompa el zapato! ¡Rompa el zapato! ¡Rompa el zapato! ¡Ay, ay, ay! ¡Rompa el zapato! 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 ¡Rompa el mi pata pollerita, yo la vi, y sas, nació el amor, ahora es la dueña de mi corazón. Yo la vi, y sas, nació el amor, ahora es la dueña de mi corazón, ay, 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 y salá, y salá, ahora es la dueña de mi corazón, ay, 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 y salá, y salá, ahora es la dueña de mi corazón. Hermosa de piel canelita, bella mi pata pollerita De ojos lindos mi cholita, bella mi chascaño visita Yo la vi, y sas, nació el amor, ahora es la dueña de mi corazón Yo la vi, y sas, nació el amor, ahora es la dueña de mi corazón Ay, 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 salá, ay, salá, ahora es la dueña de mi corazón Ay, 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 salá, ay, salá, ahora es la dueña de mi corazón ¡Sas, cholita, sas, cholita! Ay, chascañaui, qué linda te ves Ay, chascañaui, qué linda te ves Corazoncito no sufras más, pues el dolor nos matará Ella se fue por otro amor, y nunca, nunca ya volverá Corazoncito no sufras más, pues el dolor nos matará Ella se fue por otro amor, y nunca, nunca ya volverá Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazon mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazon mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Así, 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 así de amor ueű Música Y como te gusta Así, así, así Música Como me gusta verte bailar, amorcito de mi vida Zapateadito cariñito, bailando con sala y bolilla Como me gusta verte bailar, amorcito de mi vida Zapateadito cariñito, bailando con sala y bolilla Si tú quieres mi cariñito, bailando este ritmo Sigue mis pasos, mi cholita, rompiendo tus taquitos Si tú quieres mi cariñito, bailando este ritmo Sigue mis pasos, mi cholita, rompiendo tus taquitos ¡Clarita, margarita, 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 margarita! Música Ay, mi cholita, margarita, provincianita, margarita Ay, mi cholita, margarita, provincianita, margarita Ay, mi cholita, margarita, margarita, margarita Ay, mi cholita, margarita, margarita, margarita Música Mueve, que mueve, que mueve, que mueve, que mueve, tu caida emoción Sigue la garganta, margarita, 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 margar Linda chorita mi bella flor, quiero saber de tu corazón ¿Qué sientes con mi sincero amor? No me daré por vencido yo Linda chorita mi bella flor, quiero saber de tu corazón ¿Qué sientes con mi sincero amor? No me daré por vencido yo ¿Qué sientes con mi sincero amor? No me daré por vencido yo Cien por cien de corazón ¡Santa, Santa y Bolivia! ¡Santa, Santa y Bolivia! ¡Rompiendo aquí con bolitas! Para ti yo te lo canto, para mí tú me lo bailas ¡Santa, Santa, Santa, Zapateadito! Para ti yo te lo canto, para mí tú me lo bailas ¡Santa, Santa, Santa, Zapateadito! Pero qué bonito es bailar, pero más bonito es gozar ¡Santa, Santa y Bolivia! ¡Santa, Santa, Zapateadito! ¡Santa, Zapateadito! Pero qué bonito es bailar, pero más bonito es gozar ¡Santa, Zapateadito! ¡Santa, Zapateadito! ¡Santa, Zapateadito! Con no bebaJP ¡Santa, Zapateadito! ¡Santa, Zapateadito! Ven, bailemos Cholita Con no bebaJP ¡Santa, Zapateadito! que mueves tu pollerita, baila que bailas a la chorita. Música Desde que te conocí mi cholita, baila en voz a la ecuación en Virginia, enloquecido está todo mi corazón. Desde que te conocí mi cholita, baila en voz a la ecuación en Virginia, enloquecido está todo mi corazón. Inocentemente me enamoré de esta locura, locura de amor, que causa dolor, que causa dolor en mi corazón. Inocentemente me enamoré de esta locura, locura de amor, que causa dolor, que causa dolor en mi corazón. Inocentemente me enamoré de esta locura, locura de amor, que causa dolor en mi corazón. Inocentemente me enamoré de esta locura, locura de amor, que causa dolor en mi corazón. Inocentemente me enamoré de esta locura, locura de amor, que causa dolor en mi corazón. Inocentemente me enamoré de esta locura, locura de amor, que causa dolor en mi corazón. Nuestro fruto de amor, como se parece.